Dos semanas atrás teníamos sensaciones térmicas muy bajas, obvio, es por el invierno. Ahora, en este mes de agosto volvimos a tener, Iván, sensaciones térmicas, pero con unas temperaturas calurosas. Ejemplo, hoy en Asunción, en un momento dado de la tarde, teníamos 40.5 grados de sensación térmica. Calor, sequía, ya comenzaron los incendios forestales y, adivinen qué, comenzaron los cortes que denuncian los vecinos, los usuarios de la Andes. ¿Qué pasó? Temperaturas totalmente atípicas en pleno invierno y uno ya piensa, si así estamos en invierno, ¿cómo vamos a estar en verano? Y automáticamente ya pensamos, vamos a tener energía eléctrica garantizada. Y la respuesta es que los cortes son imposibles, nos lo dijo el propio director de distribución de la Andes esta tarde, al tiempo de explicar algunos cortes que ya se registraron durante la tarde de este miércoles, principalmente en la ciudad de Lambaré. Esto incluso afectó la vacunación en uno de los locales de esta ciudad, puesto que con el corte no se pudo avanzar con normalidad. Y explicaba el director de distribución de la Andes que esos cortes se debieron a la avería de un transformador y, además, a la falla de una línea de media tensión. Y al final de la tarde la situación ya había quedado normalizada. Sin embargo, ante la pregunta de si podremos tener energía eléctrica garantizada durante el verano, la respuesta es que no. La Andes realizó una inversión importante, instalaron unos 4.000 transformadores nuevos, tienen previsto instalar otros 7.000 para este año, pero aún así no garantizan el servicio de energía eléctrica para el verano paraguayo. Vamos a escuchar lo que decía respecto al ingeniero Esteban Carrera, director de distribución de la Andes. De hecho que siempre cortes va a haber, eso es casi imposible de que no se tenga cortes, ¿verdad? Pero hemos mejorado sustancialmente preparándonos para el verano, ¿verdad? Ya con el cambio de conductores, instalación de nuevos transformadores, mantenimiento integral en las líneas de media y baja tensión. O sea, estamos trabajando arduamente para que el verano impacte en el menor posible a los usuarios.